Colombia y el mundo los conocen, son, experiencia, conocimiento y sabiduría. Desde Bogotá, Cali y cualquier ciudad del mundo, Rafael Villegas, Jaime Orlando Dinas y Marino Millán. Tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Frente a Frente, cara a cara, face to face. Escúchelos de lunes a viernes a las 12 del día por clic latino 99.5 FM y las emisoras virtuales M3 Estéreo y ColombiaSports.net. ¡Estamos sonando! Frente a Frente, frente a frente, frente a frente. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, mis amigos? Aquí estamos en este Frente a Frente, tres bandas, en clic latino 99.5 FM. Sí, señores, y estaremos con el favor de Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe hasta las 14 horas locales, en este jueves 31 de octubre del año 2024. Cómo no. Operación técnica de Gianni DJ en clic latino. De Ansu, Samuel Vargas, aquí. Samuel Valegas. Samuel. Samuel Vargas, el colega. Y Samuel Valegas era un saquero central, Samuel Salcedo, hombre. Qué risa tan rica esta. Pero bueno, es que el jueves hay que estar contentos y el fin de mes, ¿cómo te parece? Y el día de San Billete también, ¿no? A los que le pagan. A los que les pagan. Ay, hombre, por Dios, casi no te pego. Por eso es la costumbre de estar hablándote de Ansu Fati. Bueno. Originando desde Cali, Colombia para el mundo entero. Estamos en una esquina de Sudamérica con ventanas a dos mares, saludando a este rato la audiencia de Cali, Valle del Cauca, Colombia y el mundo. Que nos escucha a través de clic latino 99.5 del FM. Y las emisoras virtuales, M3 Estéreo en la alternativa, colombiasports.net, el deporte de Colombia en la red, Tropical FM en Canadá, Radio Musi Deportes y colombiafmestereo.com en Houston, Texas, Cali Estéreo, Michel Ferran de Radio, Radio con sabor latino en Bruselas, Bélgica. Y una innumerable cantidad de emisoras virtuales que de manera muy cordial retrámiten nuestra señal para todo el universo deportivo. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Oh, sí, la final que estaba ya escrita, estaba prevista. De Copa Libertadores de América entre equipos brasileños. El empate de América en Bucaramanga. Hay mucho tema hoy, ¿no? Muchísimo tema. Estamos a nombre de Café Guira Roja, calidad certificada. Y tenemos clásico, este domingo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Clásico de liga, a ver cómo lo afronta América, digo básicamente, porque pues el equipo está clasificado. Y tiene ahora el reto del partido de vuelta frente a Bucaramanga. Pero ese es asunto del técnico, no mío. Yo únicamente informo, opino o conceptúo. Y analizo, que es lo más importante, analizar. Bueno, que es el líder quien nos dé la pauta en este jueves, fin de mes, jueves de San Billete. A nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Con Superastro puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Apuesta, diviértete y gana con tu signo. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza tus juegos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marino? Saludo muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Esta es nuestra cita diaria, octava temporada, Frente a Frente a Tres Bandas. Con Marino Millán, con Jaime Orlando Dinas y con este servidor Rafael Villegas. Desde Cali y Bogotá, Frente a Frente. Saludo muy cordial a todas las emisoras que tienen nuestro sonido. Originamos para Click Latino 99.5 en el FM, para Cali, para el Valle, para el Occidente colombiano. Saludamos también a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSport.net, a quienes nos siguen en redes sociales, en X, en YouTube, en Facebook. En fin, a todos un abrazo y un saludo. Hoy, 31 de octubre, el día del Halloween, el día de los brujitos. Hay mucho niño disfrazado hoy en las calles. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con ellos. Mucho cuidado con ellos. Bienvenidos todos a la información a nombre de Superastro, porque usted puede ser uno de los 11.000 ganadores diarios. 11.000 ganadores diarios con Superastro, el astro que te hace millonario. Es muy fácil jugar, divertirse, entretenerse. Juega con su signo zodiacal, Superastro, el astro que te hace millonario. Bueno, empecemos. América 1, Bucaramanga 1, para decirlo como es, porque Bucaramanga era local. Bucaramanga 1, gol de Fabri Castro. América 1, gol de Alexis Zapata, que está jugando bastante bien. Alexis Zapata con la camiseta de la América de Cali. Hubo protestas del técnico Rafael Dudamel. Hay una protesta también del técnico Jorge Polilla da Silva, sobre todo por la cantidad de partidos que hay y todo lo que tienen que estar enfrentando en este momento. Hoy a las 8 de la noche, Nacional Medellín, también por Copa Colombia. Roldán será el árbitro, Roldán, que viene de dirigir el partido en la Argentina, el partido de River Plate, frente al Atlético Mineiro. Pues Roldán será el árbitro esta noche para Nacional Medellín. No hay ingreso de hinchada del Medellín. El estadio es para el Atlético Nacional. En el ascenso, Llanero le ganó tres goles por cero al Quindío. Estaba viendo el partido hasta el momento de la suspensión, porque se armó un lío. La hinchada de Armenia, muy poca por cierto, pero hinchada al final de cuentas, protestó, sobre todo después del tercer gol de Llaneros. Protestó, intentaron ingresar al campo. En fin, se armó la de Troya, lo de siempre, en Armenia. Y digo lo de siempre en Armenia, porque en Armenia no quieren que el Quindío siga en esa situación. Entonces, que Hernando Ángel vaya y vea cómo hace con el equipo, pero nadie aparece con el equipo. En fin, ese es un tema que ya hemos manejado muchas veces. Real Cartagena le ganó a Orso Marzo, el equipo de Pep. Dos goles por uno. Dos por uno Real Cartagena. En Libertadores, pues Peñarón lo intentó, pero no le alcanzó. Tres por uno, perdió con Botafogo, clasificó Botafogo. Final treinta de noviembre en Buenos Aires. ¿Cómo te parece en Buenos Aires? Final Brasilera, Atlético Mineiro frente al equipo de el Botafogo. Marcó gol Luchito Díaz con el equipo del Liverpool. Ganaron tres a dos. Luchito marcó el tercero. Tres a dos. Lo marcó en el minuto ochenta y cinco. Es decir, ganaron el partido con el gol de Lucho Díaz en la Copa de Inglaterra. Y John Jader Durán está dulce para el gol. Jugó todo el partido, pero perdieron. Dos por uno con el Chris Alpala, pero anotó gol John Jader Durán. Don Marino, ¿cómo me le va, Don Marino? ¿Cómo está? Marino, Marino, Marino. Treinta y uno de octubre, Marino. Así es, Rafa. Así. Mañana es el día nuestro, ¿no? El día de todos los santos. Esperamos que lleguen los regalos. Esperamos que lleguen los testimonios. Bueno, hombre, antes de ir con mi negro, que ya lo tengo en línea, yo quiero puntualizar algo con relación al partido de anoche jugado en el estadio Américo Montanini con una afición que colpó el estadio, que motivó a su equipo, que se excedió en el manejo de la pólvora. Pero una fiesta muy linda, ¿no? Muy linda para quienes tienen la opción de mirar el partido por la televisión. Y este llantén, hermano, yo sí que detesto ese llantén. ¿Y sabes una cosa, hombre? Muchas cosas, hay que decirlo, son promovidas por la prensa. Eso de victimizarse, porque son equipos chicos. Y entonces siempre los están robando y les están metiendo la mano porque son chicos. Y no quieren que los chicos levanten la cabeza, sino que los grandes... Y entonces, como uno debe tener capacidad de análisis. Analicemos un poquito. A ver, Bucaramanga salió campeón del fútbol de Colombia en una final contra Santa Fe, que es un equipo mucho más grande y más histórico que Bucaramanga. Y sin embargo fue campeón Bucaramanga. Para que no sigan diciendo, victimizándose porque son chicos. Pereira fue campeón del fútbol de Colombia ganándole una final al Deportivo Independiente Medellín, que tiene más historia y que es mucho más grande. Deportivo Pasto se hizo campeón ganándole una final al Deportivo Cali, que es mucho más grande y con más historia. Deportivo Cali dirigido por Pedrito Sarmiento en Paz Descanse. Chico, no, y no el Pasto de hoy, ¿no? Más chico todavía, ¿cuántos años hace eso? Chico, campeón del fútbol de Colombia ganándole una final a la América. A ver si América no es más grande y más histórico que Chico. No, los chicos ganan cuando tienen con qué. Cuando no tienen con qué son avasallados por los grandes. Ahí están cuatro ejemplos muy soberos. Si quieren algo más internacional, Once Caldas salió campeón de Copa Libertadores ganándole al Boca Junior de Carlos Bianchi. A ver si hay más grande Boca que Once Caldas. Entonces paremos la mano ya, ¿no? Paremos la mano. Y en cuanto al arbitraje de anoche, hermano, yo le cuestiono al señor Rojas, estrictamente lo disciplinario, por ejemplo, que dejó jugar gratis al señor Inés Torza. Tenía que recibir tarjeta roja. Tenía que haberse ido de la cancha. Claro, esa agresión contra la crisis en barrios, por favor. Por el amor de Dios. Y, hombre, sí me alarma. Esto sí me alarma. Que ya un técnico de fútbol no conozca el reglamento, hermano. Entonces avasalló a una chica de Win Sports que de pronto no tenía la manera de ripostar. Preguntándole en la rueda de prensa, ¿Usted vio la repetición? ¿Usted vio la repetición? ¿Vio la mano de Candelo? Ay, qué lástima que uno esté presente en la rueda de prensa de esas. Yo inmediatamente le digo, profesor, yo no vi mano de Fabri Castro por ninguna parte. Al igual que usted, yo vi mano de Candelo. Pero es que, profesor, el reglamento dice que cuando la pelota proviene de un rechazo de un compañero y a esa distancia, no es punible. No es punible. Y el VAR no lo llama, porque está de acuerdo con el árbitro. Pero quizá también es novedosa para mí, mi negro Jaime Orlando Dinas. Dice en la rueda de prensa, no estoy muy apreciado porque lo aprecio mucho, Rafael Dudamel. Dice, y el árbitro no atendió el llamado del VAR. Yo no sabía que Dudamel tenía comunicación con el VAR. Yo no sabía que él tenía comunicación del VAR con el VAR para saber que el VAR lo llamó y él no fue. Esa sí me dejó paté. Esa sí me dejó paté. A ver, hombre, Jaime, ¿cómo te va? ¿Esto día dijo algo demasiado atinado demasiado pertinente y oportuno que yo lo único que tuve que hacer fue quedarme callado y atenderlo? Incluso, yo le digo una cosa, hay situaciones, yo como periodístico en toda la experiencia y todo lo que leo, que hay veces a uno se le escapan porque no las recuerda o porque no las tiene actualizadas. Eso que usted acaba de decir, yo sí lo tuve presente este año en una jugada similar que pasó, no sé si fue en el primer semestre o comenzando este semestre, pero si yo no hubiese escuchado o hubiese leído sobre el particular, yo estaría haciendo la misma protesta injustificada que hizo ese... Pero lo que usted dijo en estos días fue demasiado muy atinado, Marino, y por eso simplemente lo saludo a usted, a Rafa, y quedo callado ante su muy buen testimonio. Aquí hay dirigentes, hay técnicos, futbolistas y periodistas que desconocen la reglamentación y que nos ponemos, porque en algunos casos lo he hecho yo, me da culpa, nos ponemos a decir bobadas. Lo de Dudamel es una bobada. ¿Por qué tenía que llamar el bar? No tenía por qué llamar para nada, Marino. Siga. Usted acaba de decir lo que manifiesta el reglamento. Si la pelota viene de Fabri Castro o si viene de otro jugador del Bucaramanga, es penal, claro, por mano, por imprudencia de Candelo. Pero es que no viene de un jugador del Bucaramanga, viene de un jugador del América, de un rechazo y una distancia casi que de medio metro, un metro. Entonces no es penal, Marino, punto. Así es sencillo. No es penal, punto. No es penal, así es sencillo. La pueden repetir hoy hasta el 31 de diciembre y hasta el otro año, todos los días y a cada minuto que no es penal. Pero eso es producto de lo que usted dijo en estos días, Marino. Bueno, hay muchos presidentes, hay muchos técnicos, hay muchos futbolistas y también habemos, porque me incluyo, para no direccionar a unos y excluirnos, que desconocemos la reglamentación y no estamos al tanto de las actualizaciones, Marino. Jaime, yo lo conté ya, no sé si aquí o en la última hora de este programa. En un almuerzo con unos colegas, no, era más bien una comidita con algo de licor, con cinco, seis, siete colegas que tuve en alguna oportunidad, no sé si tres o cuatro años, se me ocurrió preguntarles, ¿en qué mano debe llevar la bandera el juez de línea? Ninguno me supo responder. Una pendejada de esas. ¿En qué mano debe llevar el juez de línea la bandera? Ustedes ven que a veces está en la derecha, otras veces en la izquierda, ¿en qué mano la debe llevar? Bueno, ninguno me supo responder. Hermano, para cuestionar el árbitro, hay que conocer el reglamento. Si no conoces el reglamento. Hay que documentarlo. Y anoche, y anoche dice el señor Dudamel, no atendió el llamado del VAR. Para él saber eso tiene... Es que el VAR no tiene por qué llamar. No, no, al margen de eso, para que él sepa que no atendió el llamado, debe tener un audífono y estar en comunicación con el árbitro y con el VAR para saber que lo llamaron. Ahora, cuando el VAR no llama, queda claro, es porque el VAR está de acuerdo con la decisión arbitral. Pero Dudamel tiene esa capacidad de tener comunicación dentro del partido con el VAR para decir que no atendió el llamado. ¿Qué tal esa? Sí, sí, sí. Una salida en falso de Rafael. Y reiteramos, qué pena por la chica, qué pena por la gente que asiste a las conferencias de prensa, pues que a veces no se tienen los argumentos que se requieren, ¿no? Sí, no... Y por eso sucedió lo que sucedió. Hombre, yo sí cuestiono al señor Rojas. Anoche lo cuestiono en lo disciplinario porque hay que decirlo también, América quemó mucho tiempo en la parte complementaria. Y ese gol, ya te termino, líder, y ese gol que le marcan a la América es producto de lo que aquí señalé a raíz del partido entre Mineiro y el equipo de River. O River y Mineiro porque el local era River. ¿Por qué les marca el gol Fabri Castro? Porque es una pelota detenida, es una pelota quieta. Esa es la razón por la cual en Colombia se marcan tantos goles desde el tiro de esquina y desde el tiro libre sesgado a la portería, en diagonal. Porque, como se ponen a agarrarse y abrazarse, nadie ve la pelota. Ni para atacar, ni para defenderla. Entonces llega un hombre solo por estar pendiente de agarrar al otro. Es que, hermano, hay una pésima interpretación. Se dice que en esos balones de tiro de esquina, por ejemplo, o de un tiro libre así sesgado, diagonal, hay que hacer marca al hombre. Es correcto. Y aquí quieren que marca al hombre es abrazar al otro. ¿Me entiendes? Eso no es marca al hombre. Eso es muy diferente. Es una infracción que se comete. Entonces, por estar pendiente de abrazar a este y obstaculizarle el paso, no ven la pelota. Y por eso llega Fabri al segundo palo y por eso se marcan tantos goles en el fútbol de Colombia de pelota de Teriga. Ahora sí, don Rafa. Sí, no, yo quiero decir algo en relación a lo que yo estoy sintiendo, porque estoy sintiendo esto hace algún tiempo. Yo a ustedes les he escuchado y aquí no se trata, por favor, de un ataque personal ni nada que tenga que ver con eso. Es todo lo contrario. Yo a ustedes los he escuchado manifestar que el señor Dudamel es una buena persona. Yo al señor Dudamel no lo conozco sino a través de su carrera deportiva. Nunca me he cruzado un saludo con él. De manera que mal haría yo en entrar a calificar al señor Dudamel. Pero lo que sí entro a calificar son las actitudes del señor Dudamel. Claro. ¿Por qué? Porque es que a mí, perdóneme, ¿no? Pero a mí, como diría el muñequito aquí, me saca la piedra que le vengan a ganar a uno de grande, de grande. Entonces yo ya no es la primera vez con el señor Dudamel. Yo ya lo he escuchado en varias respuestas y en varias ruedas de prensa con una actitud sobradora, conflictiva, ¿no? Con las personas que le preguntan. Cuando le preguntan lo que a él no le gusta. Entonces yo diría y aprovecho, pues, que ustedes que son amigos, ¿ya? Hombre, frene un poquito. Prende un poquito. Pues si una muchacha va y le hace una pregunta, una pobre muchacha que seguramente, como tú muy bien lo dices, Marino, puede tener el conocimiento, de pronto no lo tiene, pero sabe y se intimida. Claro. Ante un personaje de estos. ¿Qué? Porque es un tipo hermano que fue campeón de Colombia, porque saqueo de la elección venezolana, porque fue técnico de la elección venezolana, porque es técnico campeón del Bucaramanga, porque estaba en medio de una rueda de prensa en su patio local, y así la confrontas. De los pocos, campeón como jugador del Cali y campeón como técnico, que no son muchos de este país. Y así la confrontas. En estos días, en otra rueda de prensa, yo sé que es una equivocación del periodista, pero en estos días en una rueda de prensa también, no sé quién, pues lo saludó muy amablemente en la rueda de prensa, y de pronto, o se le olvidó, o no lo sabía, o no lo conoce, o lo que sea, dijo, y al jugador que usted tiene ahí al lado, cuyo nombre se me escapa. Uy, hermano, me faltó pararse a pegarle. Pero usted cómo no va a conocer a esta figura del fútbol colombiano, y tanta, hombre, por favor. Tú acabas de decir algo, líder, que yo te quiero hacer una pequeña acotación sobre el particular. Ustedes que conocen como persona Rafael Dudamel, yo hablo de una buena relación, porque uno solamente conoce a una persona conviviendo con ella. Yo le puedo hablar de quién es mi mujer, o mi mujer puede hablar de quién soy yo, pero después, hermano, con un técnico de fútbol, con un jugador de fútbol, lo que tengo es una muy buena relación, o buena relación, pero eso no me da pie para decir es una persona excelente. Ya, dejo esa aclaración, o no Jaime Orlando. No, no, por eso te digo, yo no voy a entrar a calificar a la persona porque no la conozco, pero yo sí califico las actitudes. Sí, lógicamente. Y a mí, pues te digo, ya Domaman, ¿no? Me tiene Domaman, ¿ya? Ciertas actitudes de Domaman, desde la famosa pelea con Vélez, porque digamos las cosas como son, desde la famosa pelea con Vélez. Mire, Rafa, usted tiene razón como Marino, usted tiene razón como Marino, también en su apreciación también tiene razón. El problema, y yo se lo dije, son de amistad, a Rafa hace algunas semanas que no entraran en eso. Y lo que pasa es que Rafa tiene un problema, generalizó, él está prevenido por esa pelea personal que tiene con Carlos Antonio Vélez, pero Carlos Antonio Vélez solo hay uno, hermano, solo hay uno. Y si él tiene esa diferencia con Vélez, pues manténgala con Vélez, ¿me entiendes? Pero no todos somos Vélez, no todos nos identificamos como Vélez o procedemos como Vélez. Entonces, él llega a esas ruedas de prensa, yo se lo he manifestado a él, prevenido, siempre, prevenido, y atento a un pequeño descache que en el momento, en un momento determinado puede ser circunstancial. Hay otros que pueden ser malintencionados, pero son más los circunstanciales que los malintencionados, ¿me entiendes? Entonces, en eso vos tenés razón, Rafael, él tiene unas actitudes y unas salidas en falso, Rafael, y yo ya se lo manifesté y la próxima vez que tenga la oportunidad se lo manifiesto, que es distinto en lo que también comparto a lo que dice Marino, pues uno se ha llegado a él porque lo trató como futbolista del Deportivo Cali, lo trató como técnico, pero conocerlo al cien por ciento no, pero hay situaciones en las cuales él sí tiene que mejorar su actitud, su comportamiento o sus expresiones o sus respuestas ante la prensa, porque todo nace de esa prevención que usted acaba de decir, Rafael, que él tiene con el señor Carlos Antonio Vélez, pero todos no somos Carlos Antonio Vélez. Claro, no, y además lo digo, lo repito, porque a mí me molesta que a uno le quieren ganar de grande, de grande. No, 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 paremos un poquito el carro, hombre, los muchachos que van a rodas de prensa también merecen respeto, ¿o no? Claro que sí, más allá de su experiencia o ingenuidad en algunos casos merecen respeto porque portan el micrófono y representan un medio de comunicación más allá de si por más parte de los medios de comunicación grandes o son medios de comunicación alternativos. Sí, no sé, no sé Marino. No, de acuerdo, no lo estoy escuchando porque ya hablé lo suficiente, entonces, pues somos tres, pero caramba, a mí sí me parece, pues, a mí sí me parece muy pero muy delicado, muy delicado, estar uno hermano permanentemente con ese lloriqueo y posando de víctima, ¿qué quiere? Si es personal o qué es el asunto. A ver, hombre, entonces, entonces, a mí sí me llama la atención eso y me incomoda, tanto llantén, viejo, tanto llantén. Yo quiero decir lo siguiente, me parece que el resultado de la noche fue muy justo, el empate fue justo, ese Bucaramanga de los primeros 25 minutos es una avalancha, la saca barata América y por la tremenda actuación del arquero Soto, que esa es otra, ¿no? Yo me divierto mucho, Soto no es arquero para América, fulano de tal no es jugador para el Deportivo Cali, fulano de tal o me engano no es jugador para millonarios, que nos hemos creído, que nos hemos creído por el amor de Dios, ¿somos quiénes? Un país de fútbol que en 100 años consiguió una sola Copa América y de qué manera conseguimos, ¿no? Fulano de tal no es. ¿Qué quiero decir al hinchado de la América? Que tal vez tenga razón, de pronto Soto no es arquero para América y América tenía todo cuadrado con Courtois, todo lo tenía, el salario fue lo de menos, estaba cuadrado con Courtois, la vivienda tampoco era problema con Courtois, lo que pasa es que Courtois se dio cuenta que el servicio del mío era muy irregular y por eso no vino, por eso fue que no vino. A ver, Piolo, te escuchamos, ¿qué pasa, Piolo? Un saludo grande para todos en el Frente de Frente, lo que pasa es que lo llamo porque si no se hace extemporáneo y ya después hablar después de una hora de que han tocado el tema me queda como difícil, lo podría retomar pero no es lo mismo. Mire, Marino, yo le voy a decir una cosa, el tema de Udamel es muy puntual, hay algunos técnicos que para las ruedas de prensa saben hacer ese tipo de respuestas y dejar el periodista tirado en el suelo y que todo el mundo se burle para que la próxima vez no le pregunten sobre esos temas. Es una vivada también de Udamel. Udamel tiene unas cínfulas grandísimas. Aquí en Colombia hay un técnico que se llama Willy Rodríguez que a nadie le gusta hablarle porque el señor le evita. Bueno, yo creo que Udamel va por la misma línea del Willy Rodríguez. Usted mire lo más la actitud y los poses que tiene cada vez que está sobre la línea. Él es un altivo. Él es un altivo. A mí me importa muy poco lo que él haya tenido con problemas personales con Vélez. Yo lo que puedo percibir y de sus respuestas continuas donde son desobligantes con quien pregunta. Yo siento que las personas van a hacer preguntas que son sensatas o que tienen que ver con lo que han visto. Pero a él al parecer hay algunas preguntas que no le gusta y responde así para que los próximos que vayan a preguntar estén amilanados. Qué rico, diría yo. Me tocara a mí preguntar algún día para decirle un par de cositas porque yo no tengo pelo en la lengua y se molestan muchas veces. Lástima que en las ruedas de prensa lo que hacen los jefes de prensa de cada equipo es quitar el micrófono. Qué bueno podría hacer uno hacer un pimponeo con estos que quieren venir a pasar por encima de la profesión de uno. Uno tiene que llevar la verdad y llevarle a los oyentes a quienes uno se debe la información. Pero ellos muchas veces hacen este tipo de cosas para agarrar al periodismo o al periodista y tirarlo al suelo. Ahora lo más lo más raro que te encontrás es que actúan así muchos no solamente Dudamel sino muchos pero después vos los ves con San Zincamello trabajando como periodistas. Eso es lo que hacen estos. Entonces quería dejar ese punto de vista Marino. Gracias, muy amable. Entonces yo reconozco en Bucaramanga un excelente equipo. Como equipo por favor ¿qué equipo es el Bucaramanga? Cuando hablo de equipo hablo de su funcionamiento hablo de su sistema hablo del trabajo del señor Dudamel. El resultado de la noche me pareció justo el uno por uno. Me pareció más que justo. Y pondero ese Bucaramanga esos 25 minutos iniciales donde Soto es el que no es arquero para América. Caramba, se mandó dos, tres atajadas de padre y madre. Te quiero decir el taco de Zambuesa para Ponce. Eso es una preciosura de jugada que bien Soto. La media Rabona o la Rabona que hizo el señor Zambuesa es otra buena un buen cierre un buen achique de parte del arquero americano y otras cuantas bolas. Después hermano en América hay que destacar ese remate de media distancia del señor Guevara del señor Vergara de Dubán Vergara que no marcó ese golazo el otro día de chimba de arepa como dijeron varios. Lo que pasa es que esta vez le pegan el travesaño una y la otra le pegan el vertical y la otra no le cogió la curva. Entonces me encantó el primer tiempo. Luego de esos 25-30 minutos viene la reacción tan importante del América que consigue su gol. Braviado ahí una cosa una confusión que la toquita. Pero me parece que no le robaron nada al Bucaramanga. No le robaron nada. Y desde ahora pienso que el partido de vuelta es dificilísimo. Es más me la juego por definición desde el punto penalti de ahora compañeros. Sigan ustedes. A ver. Son dos equipos con una buena regularidad. América para mi gusto tiene mejor desequilibrio individual porque lo de Bergar es muy bueno sobre todo explotando la media distancia con pelota en movimiento con pelota quieta. A Holgado le da voz un centímetro y es desequilibrante. Barrio también es desequilibrante en la parte individual sin desconocer el número de días que tiene el conjunto Zambuesa que jugadorazo que Zambuesa y también la manera como puede desequilibrar el fabricato. Y está ese Flores ese venezolano un buen jugador el surdo ese no tiene jugadores muy intereses. Hermano tiene un jugador a un jugador mundialista ¿no? Un jugador ¿cuánto tiempo en Europa? Es decir no va a ser un partido de decisión donde va a haber un amplio margen para ganar el uno o el otro. Va a ser muy pero muy muy complejo. Eso no es tan sencillo además ese equipo de visita es una culebra un equipo muy complicado de Bucaramanga Los mejores resultados Bucaramanga los ha sacado por fuera en condición de local y ante equipo grande o al menos ante equipos con historia y con poder o con poderío en condición de local ya lo demostró porque en esta copa eliminó a Santa Fe y a millonarios Entonces dejen tanto populismo y tanta demagogia diciendo que ¿por qué chico? Por eso le pongo cuatro ejemplos de chico ganando de títulos a los equipos grandes es como la otra Que los árbitros hoy te dan y mañana te quitan Hermano no hay presunción de buena fe Yo no diría que los árbitros hoy te dan y mañana te quitan Los árbitros hoy se equivocan y mañana se vuelven a equivocar Así de sencillo Sigue usted líder No está hablando demasiado No, no, está bien Ahora yo sí te quiero decir una cosa Yo pienso que es un gran resultado para América y yo creería Yo veo a la América Yo sinceramente te digo veo a la América Creo que Polilla había conformado un equipo muy práctico un equipo que juega bien al fútbol un equipo ordenado un equipo rápido arriba lo que decía el Negrora de Duván Vergara arrancando por izquierda enganchando hacia adentro y sacando ese remate Yo de ese muchachito Barrios a mí me encanta a mí me gusta todos los días creo que a Inestrosa lo debieron echar porque sí volviendo a la frase ese le quiso ganar de grande y lo tiró por allá Sí, claro a un metro y el árbitro se comió a Andrés Rojas se comió esa acción pero yo le creo a la América yo le creo a la América Bueno, señor entonces mire antes de ir con esto tan importante bueno, vamos con ello porque sí, sí, sí hay cosas relajantes ¿no? y otras indignantes estamos hablando de las indignantes relajante es saber hermano que ya está al alcance de tu mano la fórmula para combatir esos problemas que se nos van presentando con el paso de los años a los hombres disfunción eréctil eyaculación precoz inapetencia sexual todo eso se combate con ego-sex no se deje confundir porque hay muchas cosas terminadas en sex entonces ego ego acuérdese del ego ego-sex 37 mil pesitos por 20 cápsulas 20 remates directos al arco 20 dianas que te mejoran el averaje que te mejoran la data ego-sex lo pides facilito 602-441-0101 para no calentarte dicen algunos es que si voy a tal parte me caliento y me ven comprando no, te lo llevan donde estés 310-441-4444 te calientas pero cuando te lo tomas ego-sex mande a la pausa bueno, muy bien estamos en Frente a Frente octava temporada Frente a Frente a tres bandas a nombre de Superastro Superastro el astro que te hace millonario recuerde usted puede ser uno de los 11 mil ganadores diarios con Superastro el astro que te hace millonario en su casa en su trabajo en su carro en su casa en su casa o en su casa de Taquito con Marino le acompaña y le informa con Superastro puedes ser parte de los 11 mil ganadores diarios apuesta diviértete y gana con tu signo Superastro el astro que te hace millonario autoriza tus juegos colombiasports.net es el deporte de Colombia en la red nacimos hace 14 años en colombiasports.net usted se entera de todos los deportes colombiasports.net página web emisora online y canales de YouTube e Instagram búsquenos como colombiasports.net pase la voz colombiasports.net el deporte de Colombia en la red otra otra de esas que hace carrera si porque a veces sueltan una frase por ahí y eso es de carrera cada que un equipo pierde un penal o dos penales llámese América llámese Cali llámese Millonario Junior o que sea es que ese técnico fulano de tal tiene que trabajar los penales amiguitos todos los días en todos los equipos del mundo se trabajan penales los patean se ve que hay gente que nunca va a una práctica o lo manda el técnico o lo manda el asistente o el jugador de su cuenta los practica se trabaja todos los días el cobro del penalti una cosa es practicarlo todos los días por la mañana y por la tarde en la cancha de entrenamientos y otra cosa en una decisión desde el punto penalti con 50.000 espectadores jugando de visita o de local inclusive entonces no es que no trabajen por el amor de Dios todos los técnicos trabajan todo lo habido por haber en el mundo del fútbol o no mi estimado líder si no claro tiene que ser así tiene que ser así que tal que no es parte del trabajo como también para nosotros es rutina hombre es rutina claro claro es parte del trabajo venga usted entiende usted entiende lo que lo que Paulilla está planteando de los partidos de los cruces de todo eso en qué sentido en la declaración que dio ayer en la declaración a que los partidos de copa de esta copa se van a cruzar con los partidos de la liguilla hermano eso se sabía y que no le cabe en la cabeza que eso vaya a pasar mira esa cuestión se sabía que el calendario iba a ser apretado desde el momento en que se inhabilitaron los estadios y se pasaron esa cantidad de partidos a raíz del evento mundialista que tuvimos acá en Colombia es más estaba previsto por ellos mismos yo escuché a Paulilla da Silva en su momento diciendo cuando todo se normalice cuando regresemos a la normalidad vamos a tener que jugar tantos partidos en tantos días ya lo sabían ahora hay una cosa innegable América tiene un equipo bastante veterano América tiene un equipo bastante veterano porque Bocanegra es un veterano Candelo es un veterano Álvarez Balanta es un veterano Ramos es un veterano hay una cantidad de jugadores que son importantes en el equipo pero avanzaditos en edad al papá o con eso y entonces ahí les cuesta tiene usted la declaración de Paulilla vamos a escucharla escuchar a Jorge aquí rápidamente magia magia a ver hombre Jardini no si usted lo ha dicho en buenas oportunidades me parece que este campeonato colombiano ha sido muy muy enredado muy complicado a nosotros la verdad que nos tiene bastante agotado porque estamos jugando cada tres días y no entiendo cómo se puede estar diputando las finales de un torneo jugando las finales de otro digo es imposible no sé en la cabeza de quien cabe y no lo digo simplemente por el caso nuestro lo digo por el caso de todos los que tengan que jugar las finales de la copa van a estar metidos en pleno finales de torneo entonces es muy difícil hasta ahí mi estimado polilla eso no saben qué cabeza cabe cabe en la cabeza de su presidente y de los presidentes de los demás clubes que son los que definen eso ellos son la de mayor los presidentes de los equipos ellos son quienes determinan y no permiten hacer un torneo diferente acorde a la competencia internacional así de sencillo o no Jaime Orlando claro con ellos los que sabían con anticipación el físturo calendario de torneos internacionales y tenían que haberse sentado o haber comisionado a alguien para estructurar cómo se iba a jugar el fútbol colombiano tanto en liga como en torneo como en copa cuando hablo de torneo hablo del torneo de la B mira eso mira mira Jaime eso se habló en reunión de Di Mayor de los presidentes de los clubes se habló uno o dos presidentes expusieron eso este año va a ser esto esto y esto y los demás votaron en contra dijeron que no que todo quedara así que eso no que eso no da problema que eso luego lo ponen al día en ocho días entonces que coman de su propio cocinado por eso le digo él dice no sé en qué cabeza cabe en la cabeza de tu presidenta y los presidentes de los demás clubes polilla sí que coman de su propio cocinado porque los que hicieron el calendario y los que aceptaron y avalaron cómo se iba a jugar estos fueron ellos ahora desde hace dos meses se viene hablando que la final de copa va a ser en enero pero nadie oficializaba esa información les toca remendar sobre la marcha cuando ya cuando ya tienen el agua al cuello entonces inmediatamente tal cosa tal otra pasémosla para tal fecha eso es lo que pasa pero no es que ellos no conozcan los calendarios todos los conocen todos tienen jefes de prensa y tienen una cantidad de gente en los equipos que pasa es que no quieren modificar el calendario porque entonces se les caen las taquillas lo que ellos consideran y los ingresos por televisión porque a mayor cantidad de partidos jugados tienen más ingresos hombre te digo qué tema tan desgastante hola y cómo quieren desgastante y cómo quieren engañar a la gente y echándole la culpa al presidente el presidente de la mayor no tiene ninguna facultad en tal sentido es la asamblea los presidentes de los clubes que deciden son sus adociados hombre seamos claros seamos claros en eso Polilla hace dos meses tal vez por ahí debe estar la entrevista y el encuentro la ponemos cuando habló de lo que se venía de América ahora me parece más interesante hablar de lo que de lo que es puesto ahora no porque lo diga yo es que América tiene un equipo bastante veterano bastante marino de piezas importantes de las piezas importantes son jugadores mayores y fuera de eso Teresa Paz bueno no juega pero en cualquier momento lo puede necesitar pero es un equipo mayorcito y con ese trote y la defensa todavía es mayorcita y con ese trote hermano de partidos pues lógicamente ahora ahora si no hay esa modificación si no hay esa modificación que la final porque yo soy de los que pienso que América se va a meter en la final sin menospreciar o devaluar al fútbol de Bucaramanga y esa variante no se hace América va a tener que jugársela por uno de los dos porque no tiene nómina para encarar a la vez los cuadrangulares y la final de copa para mi gusto no tiene nómina es que mira Jaime tienes mucha razón a ver líder el domingo es un clásico estamos completamente de acuerdo pero América está clasificado viejo a los cuadrangulares yo de pulilla pongo un equipo totalmente emergente ah lo voy a continuar creo que se requiere tenerlo ahí siempre y él no se me desgasta por un partido más o un partido menos yo colocaría un equipo alterno totalmente alterno hermano pero entonces la hinchada pero entonces la hinchada lo masacra la gente que prefiere un equipo reventado un equipo muerto para perder con Bucaramanga aquí no Marino lo que usted acaba de decir es lo mas inteligente que se puede aplicar a la realidad pero vaya y el técnico mirando esa lógica esa inteligencia coloque un equipo alterno ya le quieren regalar puntos al Cali América se le bajó los pantalones al Cali por el tema del descenso pero si vas a manejar un equipo con el criterio de la gente en la calle si vas a manejar un equipo con el criterio de la gente líder en que quedamos a mi si me parece que en tal circunstancia viejo debería poner un equipo completamente suplente el domingo yo entiendo y yo entraría a entenderlo de Polilla fundamentándome en lo que le acabo de escuchar a Marino que Marino ha hecho un análisis que me parece muy importante América es un equipo veterano entonces si él si él que lo conoce mejor que nadie porque él es el técnico él también entiende que el equipo es veterano que el equipo se le desgasta está jugando dos torneos lo que está haciendo inmediatamente es decir señores ojo con esto ojo con lo que puede pasar en América casi que casi que es abrir abrir el paraguas casi que es abrir el paraguas Rafa al equipo al jugador que más patada le están dando en Colombia a Vergara y va a llegar un día donde lo van a reventar unas ciertas y otras yo a ese jugador Marino yo a ese jugador no lo expondría más en lo que resta de liga yo no lo expondría más cada partido le dan cuatro o cinco patadones lo de este otro jugadorazo que un jugadorazo Álvarez Balanta ese jugador está está con una goma como decíamos de 50 años viejo está de 50 está con una goma juega 50 minutos 60 minutos ayer no se utiliza ¿me entiendes? hermano recupere esos jugadores América ya está clasificado lo más importante es clasificar entre ocho ya está clasificado un equipo totalmente emergente ponga a Garcés ponga a esos muchachos ponga a este ay se me escapa el bueno a esa cantidad de jugadores que tiene de suplentes hermano ponga Paz inclusive lo que tiene suplentes es América para jugar de partido y ya punto si gana el Cari pues gana el Deportivo Cari ¿qué se va a hacer? lo más importante es el partido de vuelta contra Bucaramanga porque llegas y metes todo el equipo titular contra Deportivo Cali se te resionan dos o tres jugadores o pierdes inclusive el clásico que no es imposible y luego pierdes con Bucaramanga ¿sabes cómo queda el asunto? al líder es complejo es bastante complejo y va a tener que analizar el jugador que se me olvidaba ahora Valencia Valencia puede jugar perfectamente ese partido hermano son jugadores ya listo todos esos jugadores pueden estar ahí hermano de ellas a mí por ejemplo me sorprendió que después de la acción del clásico de Delgada fuera titular de la acción de rodilla descanse ese Leis también que es jugador también el grandecito Leis descánselo también ponga Paz ponga Escobar ahí mire a ver cómo maneja la culebra con esos otros jugadores que tiene 10 suplentes hermano y ya quedó listo que fue de Zuleta porque muchachos queda ahí punto si se pierde pues se pierde ya está clasificado y encara como tiene que ser el partido contra Bucaramanga acá y luego pensar en los cuadrangulares pero querés ganártelo todo con una nómina hermano que está fatigada que está cansada cuando tienen las posiciones más importantes de jugadores bien mayores bien mayores yo insisto en algo que yo sé que es arar en el desierto yo eso ya lo tengo clarito pero yo sigo pensando lo mismo yo sigo pensando en lo mismo yo pienso que la Copa Colombia o Copa del Play debe ser jugada por otro tipo de equipos eso es lo que yo creo ¿por qué? por estas cosas por estas cosas mire sabíamos lo que iba a pasar por la Copa del Mundo por el calendario pero como muy bien lo analizaste que es la realidad hay que cumplirle al patrocinador una serie de partidos no solamente al patrocinador de la televisión sino al patrocinador de los campeonatos que todo el mundo conoce que es Best Play hay que cumplirle con un número de partidos punto entonces ellos ya no pueden cortar el caperato porque entonces no recibirían los ingresos y estarían incumpliendo un contrato entonces yo lo que siempre he soñado y pensado es que hay que jugar la liga listo hay que jugar la liga ¿cierto? pero la Copa la Copa la deberíamos jugar con con otro tipo de equipos el equipo suplente los equipos de no sé como teníamos la otra vez la famosa Copa Colombiana de las Reservas pero pues hermanos meter partidos y meter partidos y meter partidos es una equivocación y partidos y partidos que juegan a muerte partidos que juegan a muerte yo te digo ese primer tiempo de ayer hermano eso parecía que fuera demasiado intenso parecía que fuera la final de la liga demasiado intenso parecía la final demasiado intenso pero como queremos ser como Europa queremos ser como Europa en España que se juega la Copa del Rey y la liga que en Inglaterra que se juega la Copa de Inglaterra que en Italia que se juega la Copa de Italia y la liga y que queremos ser como ellos como vivimos agrandados y vivimos comparándonos con todo el mundo complicado si a mi si me parece para volver al tema del domingo que debería meter un equipo totalmente emergente el Cigar Polilla ah ya es asunto de él pero yo te digo si por ahí yo veo el domingo hermano a Barrios a Dubán a todos los jugadores en cancha oh me echó la bendición me echó la bendición que está clasificado y tiene un reto importante que es Bucaramanga acá parece a mí yo no sé el técnico que piense los cuadrangulares que van a ser muy intensos Marino los cuadrangulares y que ya es la verdad de esto hermano en los cuadrangulares se va a topar en los cuadrangulares se va a topar o con Santa Fe o con Millonarios o con Nacional o con ese 11 Caldas que es complejo con Junior que ya está metido es que esa es ya la es que esa ya es la clasificación esa ya es la clasificación a la final hermano los cuadrangulares son la clasificación a la final ¿me entiendes? acá es clasificación para ocho equipos o sea la primera fase del torneo pero cuadrangular es la clasificación a la final es uno por grupo es uno por grupo es el trabajo del año claro entonces ahí no vas pie con bola y se desinflo el equipo ya es la práctica pero no miras una cantidad de factores me parece si yo le repuesto a Capurilla ha sido esto es poner jugadores cuando está clasificado cuando está clasificado y tiene un doble compromiso que es la Copa Colombia y el campeonato con jugadores te repito cinco o seis jugadores vitales en el equipo titulares mayorcitos mayorcitos ellos no son no son no son de acero jugadores mayorcitos viejos con un equipo que está clasificado hay que gestionar la nómina hay que gestionar la nómina entonces para qué tener 26 jugadores cuál es el objetivo pues para enfrentar titulares y suplentes en las prácticas en eso estaba pensando ahora es que estás diciendo no es que el equipo es veterano y tal si los once que van al campo y no los once son veteranos pero si la va a ser veterana pero hay que tener 26 27 jugadores escritos entonces ya y jugadores sub 20 no tienes que inscribirlos automáticamente están habilitados un equipo de emergencia a ver saquémosle ahí rápidamente un equipo de emergencia en América bueno que vaya Soto repito después que montas tenés a Mina no no vamos a hablar de un equipo de emergencia los otros centrales que no hay un central ahí en la sub 20 bueno después tenés a Zuleta después tenés a a bueno tenés un poco de opciones tenés a Paz o no es de la nómina ya Paz puedes poner a Ramos inclusive es un suplente en el América hoy por hoy que juega 10 minuticos mejor tenés dónde echar mano tenés a Garcés tenés a Valencia la cantidad de jugadores este es a Gómez por ejemplo que vino de Portugal gestionar la nómina tenés a Joseph Escobar también que es jugador joven que aguanta todavía el uso y el abuso y no es titular en el equipo pero si yo llego a ver el domingo pues en América a Boca Negra ¿me entendés? a Álvarez Balanta a Barrios a Duván a Dios entonces no te quejes no te quejes no te quejes no te quejes ¿o qué es de mi Orlando? yo lo que pienso Marinosky yo lo que pienso Marinosky es que la América tiene un muy buen equipo pero un equipo es decir aquí lo hemos manifestado lo hemos expresado no hemos querido en el caso particular no he querido profundizar porque siempre el índice de la América ve eso como si uno expresara odio o animadversión por esa diferencia que yo tengo personal con el señor Tulio Gómez o con la familia Gómez Giraldo América tiene un muy buen equipo siempre desde que arrancó el torneo bajo la dirección de Jorge Orosmán da Silve Echeverrito el porilla lo di como candidato al título pero un buen equipo la única preocupación que a mí me sigue surgiendo de este América es que no tiene las alternativas que se requieren ante tanta exigencia y usted acaba de tocar hoy un tema que uno lo conoce pero que no lo prioriza y que usted lo ha priorizado muy pero muy atinada e inteligentemente la del hermano y a todos absolutamente a todos la edad nos cobra por eso recurrimos a Egosés Marino si viejito así es que pasó hombre líder hola te pegó unos arrancones te pegó unos arrancones si o no el libro le mete a quinta de un momento a otro oíme oíme lo de Orosomarzo fue terrible contra Cartagena ese gol de Orosomarzo es legítimo búsquemelo ahí uy le quitaron el gol de Orosomarzo hermano ese partido era dos si si uy tenaz tenaz volvió Teo ay es que en la B Marino en la B hay cosas ese resultado de Armenia a mí me resulta muy muy vulgar 3 a 0 y la gente no solo el resultado sino el fútbol yo alcancé a ver unos pasajes pero es que vulgar claro que ese llanero es el mejor equipo le ganó a Orosomarzo juega bien ese equipo le ganó a Orosomarzo y por penales llanero es el mejor equipo y quien digo es el peor con ese atlético y boca le ganó le ganó llanero a Orosomarzo el primer semestre por penales ojo no juega bien ese equipo Orosomarzo prendió dos jugadores importantísimos entre ellos Ramírez que lo tenés en Bogotá y con millonarios sin embargo el equipo ahí está hermano pero en ese gol es que yo anoche conversé con varios árbitros yo llamé a varios árbitros amigos que tengo especialmente para confirmar pues lo del Bucaramanga voltea voy a ver la imagen de eso ahí estamos viendo la imagen precisamente voltea no amplía no amplía la pantalla está tan chiquitico muy verraco hermano vamos a ver a ver es correcto mi negro ahora sí ahí tenemos la jugada mira a ver y ojo esos partidos están con vara para bien o para mal esos partidos ahí tenemos la jugada mira la infracción es un gol legítimo es un gol legítimo y me digan que por falta al arquero es que es la cosa no ahí no hay falta es el arquero el que le pega al jugador es el arquero el que le pega el cabezazo es limpio hermano y es gol legítimo se lo quitaba es el arquero el que atropella al contrario si es el arquero el que atropella al que cabecea le da por la espalda en ese momento era el uno a uno jugador cabecea de espaldas al marco y el arquero lo atropella por la espalda y dan la falta y lo invaliden y por falta el arquero no lo jodas y el bar el bar estuvo de acuerdo ahí sí hay cuestionamiento pues ahí sí hay cuestionamiento y perdió finalmente 2-1 el sumarzo que le quitaron ese gol ¿cómo está la tabla de la B? pero ese equipo el sumarzo tiene oficio mano tiene oficio ese equipo tiene oficio el equipo bien trabajó mira la tabla de la B porque pues el Unión perdió de visita ya no puede en Bogotá definitivamente aquí tengo la tabla la tabla como está en este momento en los respectivos cuadrangulares jugada una fecha no hay que decirlo esto apenas comenzando Real Cundillabarca tiene 3 puntos en el grupo hace el líder Cúcuta 1 Huila 1 Magdalena 0 está el Correo Magdalena en ese grupo pero esto apenas empieza en el B Llaneros 3 Cartagena 3 0 Rosomarzo y 0 Quindío pero en el caso de Rosomarzo sí protesto por esa jugada yo creo que pasó ahí hermano con Bar por favor nunca hay falta del jugador la falta es del arquero bueno ahora yo aprovecho más allá del 0x3 de ayer para decirle a la gente de Armenia y del Quindío que ni siquiera en sueños ese equipo vuelve a la A mientras esté Hernando Ángel Montaño Hernando Ángel Montaño tiene claro que ese equipo es primero el bolsillo de la familia el ingreso económico de la familia y segundo ese equipo es para mostrar jugadores para vender a otros equipos en Colombia o en el exterior pero para nada le interesa volver a la A incluso yo ayer dije eso o antes de ayer no recuerdo ni siquiera si hay una promoción y hay una invitación para regresar a la A y se la hacen Hernando Ángel Montaño rompe la invitación quema el papel de invitación para volver a la A ellos están cómodos en la B mientras no exista ascenso y descenso en la B es decir mientras no existen en la C hay cinco equipos cómodos en la B y de ahí no lo van a sacar nunca jamás así le regalen el ascenso ellos no van ellos pelean y están aferrados ahí ese Atlético que da lástima porque el Atlético da lástima el señor Moreno Arango da lástima Atlético es uno de ellos Boca es el otro Quindío es el otro lo mismo pasa con Bogotá por ejemplo a Bogotá no le interesa eso a Bogotá no le interesa eso que es distinto a Soacha estoy hablando de Bogotá a ese equipo no le interesa eso son equipos que están circunscritos a eso y nada más y no les interesa ascender así que a mí me apena por la gente de Armenia por la gente de Quindío por ese gobernador de ese departamento por ese alcalde de la capital de ese departamento que sacaron comunicados que le piden y le suplican vea usted le coloca 50 millones de dólares 75 millones de dólares a Gustavo Moreno y a Hernando que están cortados con la misma tiguera para vender esas fichas y le dicen que no que no y que no y le dicen que no es que ya han ido ha ido gente con dicen cuánto vale eso Hernando vale 5 ejemplo bueno ya voy para allá llega la oficina de Hernando llega la oficina de Gustavo aquí están los 5 no mano ya vale 10 bueno listo te doy 10 no vale 20 listo te doy 20 no vale 30 tenerlos 30 no vale 75 y devuelven a la persona no les interesa esa es la caja de ellos la caja económica de ellos de la familia de renovar el TLX la la no es publicidad Toyota de mejorar la finca de comprar apartamentos y todo eso es todo pero no de conseguir buen equipo a ellos no les interesa tener buen equipo ni tener buen fútbol les interesa es que se mantengan ahí en la B y que sigan recibiendo plata como si fueran de la A Don Lider el tiempo se acabó si mañana si Dios lo permite estaremos mañana es viernes musical y deportivo si claro claro está bien mañana es viernes musical y deportivo a quien te tenés previsto Marino hombre y el lunes el lunes es festivo no se olvide vamos de puente Marino metete un ambulense un Bobby Valentino un Willy Rosario con algo te salgo con algo te salgo mi negro no me presiones no me presiones no me presiones no me presiones que en paz descanse me está metiendo presión alta mi negro si me salgo con Bad Bunny no te vuelvo a hablar este año Marino bueno mi negro con todo lo que yo te amo Marino con todo lo que te amo si me salgo con Bad Bunny no te vuelvo a hablar del primero de enero Marino bueno listo listo ya lo sabes ya quedó advertido bueno muy bien mañana si Dios lo permite a las 12 del día de nuevo acá en el Frente a Frente a Tres Bandas en la octava temporada del Frente a Frente a nombre de Super Astro el Astro el Astro que hace ser millonario Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría desde Bogotá Cali y cualquier ciudad del mundo Rafael Villegas Jaime Orlando Dinas y Marino Millán tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta Frente a Frente cara a cara face to face escúchelos de lunes a viernes a las 12 del día por clic latino 99.5 FM y las emisoras virtuales M3 Estéreo y Colombia Sports punto net estamos sonando Frente a Frente 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 a Frente ¡Gracias!